S.M. Noticias Esta conferencia de empresas a la que llamamos es para principalmente calificarle a toda la población, a todo el pueblo de San Fernando y a todos los periodistas cómo se sucedieron los hechos a partir del 17 de noviembre con respecto a la toma de viviendas. Y los hechos posteriores se fueron sucediendo. Acá estoy con el Secretario de Gobierno, con el Secretario de Seguridad, el Secretario de Dura Pública, la Presidenta del Consejo Escolar y el Secretario de Legales, ellos ahora lo van a clarificar y sacarle todas las dudas que les fue sucediendo. Bueno, ante todo, déjenme agradecerles que la verdad se portaron muy bien, estuvieron siempre al lado nuestro, a la Fiscalía, a la Fiscalía, a la Fiscalía y a la Fiscalía y a la Fiscalía Soler, que desde el primer momento estuvieron al lado nuestro y al lado de la Fiscalía de Seguridad. Agradecerle a nuestra Secretaría de Protección Ciudadana, que los muchachos de la patrulla tienen un trabajo excepcional. Agradecerle fundamentalmente al Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, y al Ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Garry, también ellos estuvieron al lado nuestro, se portaron muy bien con la gente de San Fernando y en estos momentos acudieron a nuestro llamado. El Secretario de Seguridad de Sergio Garry se hizo presente en el día del pertenimiento de desajeo, así que nos mandó a Getarmería, agradecerle fundamentalmente también a Getarmería a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sector de interdente y también del sector de interoficialismo, donde, si bien no decía que era el candidato a consultar el electro de Carmen, todo indicaría que, bueno, uno de los que inspiradores podría haber sido consultar Carmen. ¿Es así? Lo que resulta es que en las camas aparece el movimiento de Vica, conformando ahí, en ese espacio, ocupándolo, aparecen personas no identificadas con el Partido de San Fernando, aparecen vecinos, aparecen allegados a Campbell. Es decir, el municipio, en el marco de lo que se propone hacer, pone todo esto a disposición de la Policía, creo que determinará el fondo de esta situación. Lo que sí pretendemos, entendemos que el municipio debe preservar la paz dentro del partido y debe proteger a los vecinos que realmente apoyan a una situación de tranquilidad, de trabajo y de esfuerzo. Todas las situaciones que conlleven a una actuación que tenga que llegar con el ordenal, no supera con la administración y la tiene que manejar directamente, en este caso, está manejando que con respecto a la justicia. ...que es muy noble y este programa de organización de barrios es muy noble, es muy bueno, es muy perverso en el tiempo. Y nosotros tenemos que a diciembre del año 2011, a diciembre del año del 2011, por ejemplo, en el plan de 101 viviendas frente al barrio San Jorge, se llevaba certificado un avance de obra del 88,20%. Viviendas entregadas cero, no había ninguna. Viviendas en proceso estaban haciendo 83. Viviendas inicial 18. A noviembre de 2013, con esta gestión, nosotros lo llevamos a un 26% lo que es la certificación de obra, o sea, solamente un 6% más de lo que había certificado la gestión anterior a diciembre del 2011. Entregamos 43 viviendas en el proceso de esta gestión. Y en proceso tenemos 40 viviendas. 18 viviendas quedan sin iniciar. El tema, a ver, es que a diciembre del 2011 a nosotros nos interesaría saber por qué casi el 90% de las viviendas estaban certificadas, cuando no había ninguna entregada. Cuando faltan hacia 18 de cero, que probablemente no se puedan hacer porque ya no hay ese programa, ya no tiene fondos. Habría que ver si se puede lograr la determinación del precio o no. En otro caso, viviendas tomadas, a 120 del barrio Héroes de Malvinas, de la empresa de hacer y la empresa fundida, que ya estaba fundida cuando sumimos, a diciembre del año 2011 tenían certificado el 96,88% de las viviendas. De las cuales 40 viviendas las entregan al municipio con esta acta que dijo el secretario de gobierno de la aplicación precaria, de tenencia precaria, en donde el municipio quedan 40 casas a terminar y el municipio se comprometió y lo abrió con Nación a ayudar a los vecinos con materiales básicos como para poder tener un local de agua y infraestructura y demás. Nosotros no podemos tampoco olvidarnos que hace apenas un mes hubo un proceso de elección y los candidatos de la oposición caminaron en esos barrios y mal informaban a la gente respecto a los planes de vivienda. Ese es un hecho de la realidad que es indiscutible. Informaban de estos planes de vivienda, iban a ser entregados a gente de Tive, de Garrote, todo esto dicho por personas que hoy son concejales electos, con lo cual le pedimos prudencia en este tipo de cosas porque en un ambiente social complejo, en una época de daño compleja, estamos llegando a fin de año, es una forma de incitar y jugar con fuego con las necesidades que son muy básicas de la gente como es, por ejemplo, la vivienda. ¿Tanquino, nos podrían revelar cuáles son las firmas que certifican todo esto? ¿Quiénes son? El municipio certifica, el municipio hace certificado para base de obra. Las empresas que son las adjudicatarias, perdón, las empresas que son las que ganaron la licitación, en el caso de la 101 viviendas, la empresa Cintra, que son obras que con el salto tenía de inicio en el 2008. Y la otra empresa es la CEL, que es una empresa que no está fundida, que también empezó, la inicio del año 2007. Ustedes miren la cantidad de tiempo que pasó en plan de vivienda que tiene una institución de más de dos años. ¿Pero qué es lo que firman? ¿La de la intendente? Por supuesto, la sociedad de vivienda, el reordenamiento territorial, el seguimiento de obra, y por supuesto que es responsable del intendente, porque el intendente ahora que manejaba lo que se lleva. En ese momento, el área de reordenamiento, en este proceso de obra, que manejaba Aguilera como subsecretario de reordenamiento, y después siguió Silvia Gómez, que fue la subsecretaria que estuvo hasta diciembre del 2011. ¿Por qué? ¿Puedo estar en la lucha? Sí, sí, sí. Una pregunta. En el caso, en el caso, en el caso, que se había comprobado un registro de estafa, el ex intendente asumirá como concejal, ¿le tiran un registro de fuego? Bueno, eso tendría que determinar, pues, general, y debe ser planteado por el diputado en su momento, en concejal. No, los concejales no tienen fuego. No, no, no. En principio, lo que puede ser en general es que el alcance de los fuegos de los concejales es relativo, no es un estado absoluto como el fuego de los equipos ránicos o el fuego de la reunión social y el sufragero, es un fuego que es similar para que tienen los filósofos y labores para cierto tipo de acciones que se pueden pagar en ejercicio de sus funciones. O sea, la Comisión de Delito de Acción Pública, que entiendo yo, y esto no implica ningún prejuicio, o sea, que no para a los funcionarios, no sé, la Comisión de la Unión Pública, o sea, que no sea en ejercicio, o podría ser las escudias, o la lunes, ese tipo de delitos, sí, para eso. Pero este tipo de delitos no. ¿La denuncia esa está en la fiscalidad o en el número de causas? No, no. La denuncia esa, como es la conformación completa, la documental, y ha sido detectada justamente con esta situación que se dio irregular, se está acumulando todos los elementos y hoy es de carga en la fiscalidad en turno a la crisis de indicación. Tengo una pregunta, estimativamente, ¿qué valor habrían tenido estas casas? ¿Cuánta fue la inversión, hasta donde se sabe? No, por unidad, digamos. Las casas no están terminadas, se ha pagado... Pero, por dar un ejemplo, porque esto va sufriendo en el tiempo las determinaciones de precios, no nos olvidemos que estamos viviendo en esta época de inflación y estamos hablando de obras desde 2007 en la ubicación. Pero, por dar un ejemplo, hay un plan de vivienda que falta, dice muy rápido, acá en Alvear, que faltan hacer 25 viviendas y quedan 7 millones de pesos para hacer esas 25 viviendas. Digamos, eso nosotros tenemos que renegociar con Nación para ver cómo se termina, ver de vuelta el proyecto para ver si lo pueden mejorar. Es muy difícil decirte cuando en el tiempo se van muchos ajustes y tengamos en cuenta que Nación ajusta el 8% anual en las determinaciones de precios y estamos hablando de licitación del 25%. O sea, se entiende la situación de las empresas. Lo que yo le quise decir, hablando de los porcentajes que se había certificado, nosotros no sabemos cuál es la certificación, nosotros damos un dato de la calidad y vamos a aportarlo a la justicia para que investiguen. Pero puede haber mil excusas. En el año 2007 tenían un precio, tuvieron que avanzar con la obra y certificaron el 100% de la obra a monto del contrato y después le tuvieron predeterminaciones que no vinieron. No sé, ¿alguna explicación tiene que haber? Pero eso no es legal. ¿Cómo? ¿Es legal? Está bien, la excusa, por ser válida. Puede haber alguna explicación, algún tipo, pero siempre tengamos en cuenta que, como bien dice el Intendente, en este tipo de acciones en donde se ha producido una usurpación, robo en las viviendas, como fueron en el caso de los aqueos hace un año atrás, todo esto no se hace sin que haya una agitación por detrás. O sea, individualmente no va, nadie toma viviendas. Y menos masivamente. Mucho menos masivamente. Entonces, lo mismo que los aqueos. Siempre hay alguna agitación de algún tipo. Porque nosotros hemos sufrido los aqueos y sin embargo, seguramente el problema es gente que tiene hambre, tienen dificultades. Pero nadie ha venido a la comisión a pedir un bolsón de comida. ¿En el fondo del conocimiento, de la popularidad, de la humanidad? Lo que pasa es que nosotros vamos con el proceso de obra, y esto para que ustedes entiendan es algo que se hace en conjunto con Nación. Todo el tiempo Nación está tratando de... Nosotros cuando asumimos, cuando nosotros asumimos y nos presentamos en la Secretaría de Vivienda, todos estos planes que estamos hoy hablando, que se están llevando adelante igual a duras penas, se caían todos. Por la fuerza de gestión, porque según el DEDT, estos planes se pudieron continuar. A fuerza de que hemos certificado muy pocos los hitos en porcentaje, porque quedaba muy poco del monto original de obra para certificar, y el avance de obra ha sido obviamente lento, pero han avanzado. Lo que sí tenemos que saber es que este tipo de hechos, como la disrupación, el sajeo, y el romper por romper, como pasó, atrasó muchísimo. Toda la hora, como lo poco que había avanzado durante dos años, lo atrasaron en tres, cuatro días de talento, la divina, compiéndolas. ¿Qué pasa con el secretario de seguridad? Bueno, el romper no es tan técnico como se está desplazando el resto del secretario, el director de la sala de la sala de la sala. Pero sí, en principio les digo que realmente esto fue muy programado, y obviamente la cita se llama más allá de la necesidad de los objetivos vecinos. Esto es muy similar al hecho de que nos ocurrió el año pasado con los saqueos, el vandalismo que se produjo, y cuántos vecinos lesionaron, y cuántos personas también lesionaron, policías, lesionaron en esas causas. Esto significa que realmente se comienza de tarde a madrugada, y en fuerte respecto al área de seguridad de la provincia, tenía programado para el día de lunes todo lo que significaba la cancha de la provincia, en cual es un tiempo personal muy importante y es un motivo de infección. En esa situación es donde se toma el resto de la vivienda, en formas ordenadas, en formas hormigas, pero no tomando esa toma. Los saqueos del año pasado, nosotros, en base a todos los eventos que hemos entregado, como nos ha pasado en este año, y toda la documentación que se le dio hoy testimonial, motiva que realmente, de todas las personas que hayan sido detenidas por los saqueos, hoy ya, en la su gran mayoría, van a juicio oral. Significa que aquello que nosotros pensamos, que esto, voy rompo un vídeo, voy que llevo lo ajeno, voy que golpeo a una persona en calidad de saqueo, o organizado como poroneso, o en los resultados que lo tenemos a la vista. La vista es que van a juicio oral, y si van a juicio oral, realmente porque hay elementos suficientes en la causa para que estas personas vayan a esa distancia. Eso es a lo que me refería yo, que la justicia no quedó lenta, se ajustó a los medios y en un año prácticamente, cuando sabemos que a veces hay casos que duran años, se tomó otra determinación. Por parte de la justicia, a la cual nosotros estamos agradecidos. En lo que respecta a los acontecimientos que empezaron desde el día lunes a la tarde, un chantando a la noche, y después se desbordó el día lunes, nosotros estuvimos prácticamente presentes con un sentido de... esa área, por supuesto, corresponde al área de seguridad de la Policia de Buenos Aires. En este caso, se convocó a Gendarmería Nacional, con el cual, a través de comunicación directa con el Secretario de Seguridad Nacional, Berlín, Sergio Berlín, que estaba dispuesto y mandó personal. Reforzamos todo lo que se debería reforzar, y aún así también, con la policía de la Policía de Buenos Aires, a través del ministro Garán. Una pregunta. Sí. Perdón, termino con la parte de la tarde. En hora de la noche, se decidió, con la justicia al frente, poder retomar todas las casas, que duró como hasta las 2 de la mañana. Por razones estratégicas, no se trabaja de noche, porque todos los casos son pardos, y nosotros, en ese caso, estuvimos al medio, trabajando firmemente en esto, porque teníamos temor que se confundían ellos. Por eso la terminología muy vulgar mía, que era el CASE y la GED de Canelo. Pero en este caso, podíamos tener un desastre realmente, como después nos encontrábamos posteriormente. Por eso motivó que la orden de allanamiento se tramitara con la posibilidad, y después ya estábamos en eso. Durante el periodo de transición que tuvimos, que fue atacado el personal de la bandusa. ¿Por qué? Por eso nos tuvimos que hacer un perímetro de límite, porque aquellas personas que eran adjudicatarias reales de todo esto, venían a tomar sus propiedades, a recuperar sus propiedades. Y venían, ya no están en el sur de paz, sino venían fustigadas porque había pasado por un usurpador. Y los usurpadores también. Entonces, para evitar esa respliega de vecino por vecino, o por algún momento nos llamaban ellos pobre por pobre, pusimos la patrulla. Con tan mala suerte que la patrulla nuestra, uno de ellos fue herido de una forma arteria, con el cual tuvo que ser internado, con un municipio muy fuerte de origen intrapató, de craneal, donde tuvo un corte de casi 15 puntos, y en el cual, no, en este caso no, en este caso fue destruyendo en la vida nasal, a la que se hace las dos operaciones, y aún sigue en una observación. Esto no lo explicábamos, no lo empezamos anteriormente, porque me parecía que deseábamos llegar a esto para dar la explicación del caso, de la barbarie que se puede cometer en esa situación.